Si eres usuario de Windows 11 seguramente has notado que tiene varias funciones y ajustes para personalizar el sistema, muchos de los cuales no son tan necesarios o no se ajustan a la mayoría de usuarios. Por esta razón en este video te voy a mostrar cómo desactivar aquellas funciones en Windows 11 que no se alinean a tus necesidades, para de esta manera lograr un mejor rendimiento haciendo que tu equipo sea más eficiente con respecto a los recursos, quitando distracciones y llevando un mejor orden en el sistema. Sin más preámbulos empecemos después de la intro. Pero antes de continuar con el video, si todavía no has activado tu Windows, te recomiendo vipcdkdeals.com donde podrás encontrar licencias para videojuegos, Office y Windows de forma totalmente legal a precios increíbles, como la licencia de Windows 10 Pro donde si usas el código de descuento del canal R20 te estará costando a solo $15,90. Puedes pagar con tarjeta de crédito o PayPal y así de fácil podrás activar tu Windows totalmente legal. Les estaré dejando los enlaces en la descripción de este video. Pues bien, entonces empecemos con la primera característica que vamos a deshabilitar. Si eres de los usuarios que utiliza la barra de búsqueda de Windows, seguramente te habrás dado cuenta que por este lado nos muestra algunos aspectos destacados, junto a sugerencias o tendencias de búsquedas, noticias populares, entre más información que para muchos no es relevante, ya que la mayoría que entra a esta opción es porque quiere hacer una búsqueda localmente en nuestro equipo y no necesitamos que nos muestre resultados a través del navegador BIME. Entonces si te distrae o te molesta estas sugerencias, no te preocupes, puedes deshabilitarlo. Para esto dentro del cuadro de búsqueda te vas a dirigir a esta opción de los tres puntos y aquí vas a seleccionar la opción configuración de búsqueda. Nos cargará la siguiente ventana de permisos de búsqueda y aquí vamos a bajar hasta el final, hasta la opción más configuraciones y aquí simplemente vamos a deshabilitar la opción mostrar aspectos destacados de búsqueda. Lo deshabilitamos y si ahora nos vamos nuevamente al cuadro de búsqueda vamos a poder apreciar que ya no nos muestra los aspectos destacados o las sugerencias de búsquedas o distracciones. Y ya que estamos hablando de la barra de búsqueda deben saber que pueden ocultarlo o cambiar su aspecto por si no les gusta. Para esto vamos a ir a inicio, aquí vamos a dar clic derecho y a continuación vamos a ir a configuración. Seguidamente dentro de configuración nos vamos a dirigir a personalización y aquí vamos a bajar hasta la opción barra de tareas y dentro de barra de tareas aquí en la opción buscar vamos a poder personalizar el cuadro de búsqueda de diferentes formas. Podemos directamente ocultarlo por si no queremos que ocupe espacio en nuestra barra de tareas o si deseamos sólo podemos dejar que se muestre el ícono. También lo podemos cambiar al aspecto con etiqueta de búsqueda tal como se puede ver ahora mismo o por defecto dejarlo de esta manera. En mi caso prefiero dejarlo sólo el ícono. Al usar windows 11 seguramente habrás podido notar que al apuntar el puntero al lado izquierdo de la barra te mostrará la opción de widgets además de noticias destacadas alimentadas por la red de microsoft. Noticias que muchas veces podrían causar distracción y debes saber que estas noticias al cargar en segundo plano hacen uso de nuestra conexión y por lo tanto consumen recursos en segundo plano. Pero no te preocupes si quieres deshabilitarlo lo puedes hacer. Para esto nos vamos a situar en la parte superior derecha en configuración. A continuación en esta ventana nos vamos a situar en la opción mostrar u ocultar fuentes. Seguidamente en la opción mi fuente simplemente lo deshabilitamos. Confirmamos desactivar y si ahora volvemos a la opción de widgets vamos a poder apreciar que ya no nos muestran noticias sugeridas que pueden causar distracción y consumo de recursos en segundo plano. Cuando vas a inicio de windows 11 seguramente habrás podido notar que debajo de las aplicaciones ancladas vas a encontrar la opción recomendaciones el cual muestra los últimos archivos que has estado utilizando junto con las aplicaciones que se instalaron recientemente. Pero si no quieres que se muestre esta información puedes deshabilitarlo. Para eso vamos a ir nuevamente a configuración, seguidamente nos dirigimos a personalización y aquí vamos a bajar hasta la opción de inicio. Dentro de inicio te recomiendo deshabilitar todas estas opciones. De esta manera si volvemos a inicio vamos a poder apreciar que ya no nos muestra ninguna recomendación. Tener aplicaciones que inicien con el sistema operativo no es recomendable ya que ralentizan el arranque del sistema y consumen recursos en segundo plano. Por eso al igual que en vídeos anteriores siempre recomiendo deshabilitarlos. Para eso vamos a ir nuevamente a configuración del sistema, a continuación nos dirigimos a la opción aplicaciones y dentro nos vamos a ir a la opción inicio. Aquí en esta lista te recomiendo deshabilitar todas las aplicaciones y programas que no vas a necesitar en el arranque. De esta manera estarás agilizando el inicio de windows y consumiendo menos recursos en segundo plano. Al igual que sucede con las aplicaciones de redes sociales, Microsoft recopila información para poder mostrarnos anuncios personalizados en base al comportamiento y uso del sistema operativo. De hecho en vídeos anteriores ya expliqué cómo lograr la máxima privacidad en windows. Ahí le voy a estar dejando el vídeo por si quieren revisarlos. Entonces para poder evitar que se muestren anuncios personalizados en windows vamos a ir nuevamente a configuración. Seguidamente vamos a ir a privacidad y seguridad y aquí nos vamos a dirigir a la opción general. Aquí asegúrense de deshabilitar esta opción que permite que las aplicaciones muestren anuncios personalizados mediante mi idea de publicidad. Otra opción importante que también recomiendo deshabilitar para que Microsoft no recopile información de nuestro equipo es siguiendo nuevamente a privacidad y seguridad y aquí nos vamos a dirigir a la opción diagnóstico y comentarios. Y aquí asegúrense de deshabilitar la opción enviar datos de diagnóstico opcionales. De esta manera tendremos mejor privacidad y se consumirán menos recursos en segundo plano. Seguramente te ha pasado que cuando estás trabajando en windows 11 se muestran ciertas notificaciones en la parte inferior derecha de tu pantalla que muchas veces pueden ser molestos o causar distracción. Entonces si quieres deshabilitarlo para esto simplemente vamos a ir a configuración, seguidamente nos dirigimos a la opción de sistema y aquí nos vamos a ir a la opción notificaciones. Aquí para deshabilitar las notificaciones simplemente desactivamos esta opción y luego habilitamos la opción no molestar para que se envíen directamente las notificaciones al centro de notificaciones. Una de las grandes novedades de windows 11 en este 2024 es la integración de su asistente de IA llamada Copilot, el cual lo van a encontrar en la barra de tareas. Este asistente ha sido creado para mejorar la experiencia de usuario dentro del sistema, sin embargo no todos los usuarios piensan sacarle provecho o les llama la atención o piensan utilizarlo. Si eres de esos usuarios que no piensan utilizar Copilot y simplemente quieres deshabilitarlo, debes saber que también puedes hacerlo y ahora te voy a mostrar cómo desactivar Copilot. Para eso nos vamos a inicio y buscamos directiva de grupo. A continuación nos va a abrir la siguiente ventana, aquí nos vamos a situar en configuración de usuario plantillas administrativas. Seguidamente vamos a seleccionar la opción componentes de windows y aquí a continuación vamos a buscar windows Copilot y como se puede apreciar aquí vamos a encontrar la opción desactivar windows Copilot. Si queremos deshabilitarlo simplemente vamos a dar doble clic, nos va a abrir la siguiente ventana y para poder deshabilitarlo simplemente seleccionamos la opción habilitada, le damos en aplicar y en aceptar y para poder aplicar los cambios simplemente tienen que reiniciar el equipo. Otra característica que muchos usuarios no conocen es que puedes alinear la barra de tareas al lado izquierdo tal como sucede en windows 10. Para poder lograrlo simplemente vamos a configuración de sistema, seguidamente vamos a ir a personalización, aquí buscamos la opción barra de tareas y aquí vamos a ir hasta la parte inferior donde dice comportamiento de la barra de tareas y aquí en alineación de barra de tareas podemos alinearlo al lado izquierdo. De esta manera si estás muy acostumbrado a windows 10 vas a poder usar el inicio al lado izquierdo. En mi caso prefiero tenerlo al centro pero ya sabes que puedes utilizarlo al lado izquierdo si así lo deseas. Finalmente si eres de los usuarios que se distrae rápidamente y sientes que la hora y fecha que se encuentra en la barra de tareas te desconcentra o eres de los que prefieren usar un widget para poder ver la hora, debes saber que también puedes ocultarlo. Para poder lograrlo vamos a ir nuevamente a configuración del sistema, a continuación vamos a dirigirnos a la opción hora e idioma, aquí seleccionamos fecha y hora y para poder ocultar la fecha y hora de la barra de tareas simplemente vamos a desactivar esta opción y así de simple ya no tendrás la fecha y hora en tu barra de tareas. Y bien estos serían 10 de las características o funciones de windows 11 que podrías deshabilitar para que se ajuste mejor a tu estilo de trabajo y por supuesto para lograr un mejor rendimiento. Hasta acá con este vídeo, si te pareció útil no te olvides de dejar tu like y de suscribirte al canal, nos vemos en un próximo vídeo.